De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Llegamos, llegamos, llegamos Como hacemos vulgarmente, último día nadie se enoja Pero ya lo dijimos la vez pasada, ¿no es cierto? Ni el último ni el primero, nadie se enoja No hay permiso para enojar Pero como el Señor sabe que somos humanos Y sabe que nos vamos a enojar Por ahí nos dice Que tu enojo no pase la noche No le des armas al diablo Clarito lo dice el Señor ¿Por qué dice que no pase la noche? Porque sabe que nos vamos a enojar Sabe que en algún momento vamos a perder la paciencia Pero dice perfecto Pero que no pase Arregla la situación Pide disculpas Trata de solucionar ese enojo El por qué te enojaste Porque si no Satanás está ahí Y metete, catete Hoy mira lo que te hicieron Hoy mira lo que hicieron Hoy, hoy, cómo va a perdonar Está ahí Entonces por eso dice el Señor No le des Ahí Tiempo a Satanás Así que Nada de que último día Nadie se enoja Porque no nos tenemos Que enojar nunca Y aquí tenemos ¿Qué tenemos? Otra oración ¿Se acuerda? Comenzamos el primero de septiembre Con una oración El cinco, el quince Como cuatro o cinco oraciones ¿Y qué terminamos el mes? Con otra oración Terminaremos todos los días Nosotros con una oración Con un encuentro Con el Señor Para agradecerle Y veamos Qué nos dice hoy día Espíritu Santo Llama ardiente E infinita De la Santísima Trinidad Deposita en mi interior La chispa de tu amor Para que la llene Hasta desbordar de ti Y pueda con mi sacrificio Irradiar luz y calor A todos los que se me acerquen Amén Qué maravilloso Llama ardiente Deposita en mi interior Una chispita Una chispita de amor Que sea Porque si hay algo en mí ¿Qué pasa? Cuando hacemos un fuego Y se nos está acabando Ya se acabó Pero alguien dice No hay una chispita Soplemos, soplemos Y vuelve de nuevo Eso es Eso es lo que Tenemos que pedirle Al Señor Que aunque sea Esa chispita Venga a inundarnos Y mira cómo termina Para que pueda Irradiar Luz y calor A todos los que se me acerquen A todos los que se me acerquen Que sea luz Esa luz del Señor Que sea ese calor Que necesitan los demás Que están fríos Enojados Molestos Eso es Lo que necesitas Que tú A los que te acerquen Y no Que los que se acerquen Se vayan peor Porque con tu forma Con tu ira Con tu gesto Con tus malos modos Ellos venían A precisamente A un momento Que los levantaran Y tu forma de ser En vez de levantarlos Los hunde más Pero Le pedimos perdón al Señor Porque somos así Y de repente nos caemos Pero nos levantamos Y le decimos Señor perdona Aquí Y vuelves A donde esa persona Y la conversa Y pucha perdona Estaba mal Me sentía mal Estaba enferma Pero le dices Que esa persona Pueda pensar Que no era él La causa O ella La causa De tu molestia Y hoy día El Espíritu Santo Nos va a iluminar Como siempre Y creo que es bueno Que alguien por ahí Me sopló Y me dijo Hermanita Haga un resumen Del amor Haga ese resumen Del amor En el último día Y aquí estamos El amor cristiano Ustedes ya dijeron Sí Primera Corintios 13 Ya Del 2 al 6 Nada más Pero vamos a ver ahora Del 4 al 6 Ayer veíamos Que si no teníamos amor Nada Éramos Comenzando esta semana Y ahora Estos días Hemos estado viendo El amor Es paciente Y bondadoso No tiene envidia Ni orgullo Ni arrogancia No es grosero Ni egoísta No se irrita Ni es rencoroso No se alegra De la injusticia Sino que encuentra Su alegría En la verdad Palabra ¿Cómo no va a ser maravilloso? Este es el amor Con A Mayúscula Este es el amor Que decíamos Durante este mes Que hiciéramos Todas las cosas Con amor Con este amor Que es paciente Que no está ahí Que es desesperado Porque no le resultan Las cosas Que no es grosero Ni es egoísta Sino que se alegra Con lo que hacen Los demás Y terminemos Con la última Que creo que es Lo que más Nos puede identificar Sino que encuentra Su alegría En la verdad Así que señor Ayúdanos A tener este amor Con mayúsculas Y que nuestra alegría Sea solo tu amor Y tu verdad Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud La melodía más bella que he escuchado, brotó, Señor, de tus labios enamorados. Decía en mi nombre que ya me habías salvado, que en esa cruz tu amor por mí ya habías dado. Y estaré allí donde tú me lo pidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. Y estaré allí donde tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. La melodía más bella que he escuchado, brotó desde mi corazón enamorado. Desea tu nombre, mi Redentor amado, haz de mi vida un canto eterno enamorado. Y estaré allí donde tú me lo pidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. Y estaré allí donde tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. Y estaré allí donde tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. Y estaré allí donde tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. ¡Gracias! ¡Gracias!